Tiene comienzo asumido el técnico Ha decidido sacar Presidente al respecto de la canción No, Rashford No puede pegarle al palo Cuando vi que pasó el arquero Y iba directo al arco Me re emocioné Y después justo Y le pegó al palo Que me era suerte, che Ahí Pero siempre es upside Macho, media pila, por favor No puede ser siempre upside Dale, no perdamos el tiempo Tenemos la oportunidad No la desperdicimos, muchachos Tenemos la oportunidad No la desperdiciemos Bien, viejo Bien Dijeron lo mismo del otro ¿Por qué no dicen algo también De los cabezazos? Uno recabezazo tira Rashford Ya dos goles iguales Sí, un recento Tira el otro Se fue Hizo toda la jugada Literalmente casi el otro También Hay que darle mérito A Joe Por tirar un pase tan bueno Falta Claro No 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 Vamos Bien Agregó 3 minutos Prácticamente ya termina Hace tiempo Pues ya termina claramente Despeja o corto Despeja No Bueno Hasta acá el video Espero les haya gustado Este nuevo comienzo de modo carrera Y nos vemos en la próxima Chau